Estaba ahí montada arriba, pero quedaste a un lado. No, pues, estaba parada ahí arriba, la verga. Hazte a un lado nomás. Eso queda, está ahí sentada. Hazte a un lado. No, pues, no puedo. Hazte a un lado, porque si no, los van a ir. Sí, puede, sí puede. Igual te subiste para aquel lado, sí puedes bajar. Siéntate allí, siéntate allí. Dale, carnal. Siéntate a otro lado. No puedo. Es que va a ir a otro lado. A otro lado, a otro lado. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ahí está, que no puede, que no puede. Dale para un lado nomás. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? There's no border patrol out here It's just in the middle of nowhere There's no border patrol And these three individuals They actually were here And they ran that way Maybe they planted something out there And they just ran back You've never seen anything like this So they're using these Ladders In the rain Over the wall Double ladders